Hola, yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal y el día de hoy voy a tocar un tema que me han pedido bastante quieren que hable sobre mi experiencia saliendo con coreanos o teniendo novio coreano, así que es de lo que voy a hablar ahora la verdad es que yo no sabía cómo abordar muy bien este tema todavía no lo sé, supongo que mientras hable se va a ir desarrollando y va a ir fluyendo pero primeramente quiero decirles y dejar muy muy en claro que lo que voy a hablar es mi experiencia y mi experiencia no es única ni es ley hay gente que puede tener otras perspectivas, otros modos de ver todo esto así que tranquilos, no se me alboroten, es únicamente mi percepción lo que yo he visto, lo que yo he vivido y lo que yo siento sobre este tipo de relaciones ¿Y por qué realmente hasta hoy quise tocar este tema? es porque últimamente me han estado llegando muchísimos mensajes tanto en mis videos como en mis redes sociales en que me dicen felicidades por tener novio coreano o qué suertuda eres al tener novio coreano y la verdad es que me hace sentir un poco incómoda porque me hace sentir como el que yo tenga un novio coreano es un logro para mi vida y creo que estamos un poco equivocados y también he visto otro tipo de mensajes en los que me dicen es que yo quiero tener novio coreano, ¿cómo le hago? para empezar creo que está mal planteado el que quieras un novio coreano porque entonces no quieres un novio si no quieres una nacionalidad y lo que tú deberías estar buscando es un novio que te quiera, que te ame, que te respeta y te haga sentir bien no un novio de cierta nacionalidad pero por otra parte yo lo entiendo yo entiendo el boom del Hallyu, yo entiendo lo famoso que es el K-pop o los dramas o entiendo de dónde viene todo eso porque como les platiqué en uno de mis videos pasados al yo también en años atrás estar involucrada con todo esto pues también me llegaban a la mente este tipo de pensamientos y me pueden decir que es que eres una hipócrita porque pues tú es que tú ya vives en Corea y ya tienes novio coreano pero no, esto no es así el que tú vayas a un país, el que tú vivas en otro lugar que es distinto al tuyo pues también tiene que ver en el que te relaciones con personas que sean nativas de ahí o que sean nacionales de ahí y pues también a veces es inevitable en el que empieces a congeniar con alguien pues es igual a cuando yo estaba en México, tuve un novio mexicano igual a cuando me fui a vivir a España, también tuve un novio de otra nacionalidad y pues ahora que viene aquí pues es inevitable que conociera a mi novia actual pero creo que tenemos que dejar de idealizar el hecho de que los hombres coreanos son como los dramas eso muchas personas ya lo saben o sea son historias inventadas así como las telenovelas mexicanas que nos encantan sabemos que esas historias pues son ficción y con esto no estoy queriendo decir que los coreanos sean mentirosos o que sean malas personas, no, 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 para nada solamente quiero dejarles ver que no se trata de cómo se comporten esa nacionalidad sino que todos son individuos y como individuos pues cada quien tiene su propia personalidad cada quien actúa de manera diferente por otro lado también he escuchado últimamente y eso lo he escuchado muchísimo en el que varias chicas están como a la defensiva del decir ok, me encanta el K-pop pero no, no, no o sea nunca tendría un novio coreano porque los coreanos nada más te quieren para esto, para esto, para esto o sea no quieren nada en serio contigo que si no te presentan a los papás que sí, etc. y creo que tampoco es del todo cierto eso no es exclusivo de los coreanos eso lo puede tener o lo puede pensar cualquier hombre de cualquier parte del mundo así que los coreanos, los hombres pueden ser buenos o pueden ser malos pueden ser patanes, pueden ser caballeros pueden ser de muchísimas maneras como cualquier hombre en cualquier parte del mundo ahora, también he escuchado otro tipo de experiencias de amigas o de chicas que han venido y solamente han estado por un corto periodo de tiempo y aquí la situación cambia bastante porque como ellas solamente se quedan por ese periodo de tiempo pues si conocen a un chico o a los chicos que conocieron obviamente ellos no piensan en una relación larga porque saben que pues al final ella va a terminar regresando al país en 5 meses, en 3 meses y pues obviamente no van a pensar siempre en una relación seria contigo puede que sí, pero es más probable que no y no es culpa de los chicos, es culpa de la situación siendo muy, muy honesta con ustedes también el hecho de que esté la idea esta mal concebida de que solamente los chicos coreanos cuando ven extranjeras aquí solo las quieren para una noche o porque son muy fáciles es cierto, pero, 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 pero también es cierto que he visto muchísimas, muchísimas chicas extranjeras aquí que obviamente solamente buscan a los coreanos igual por una noche y para probar y no quiere decir que esté mal cada quien es libre de hacer lo que quiera sin embargo creo que es un poco injusto solamente decir que los coreanos quieren a las extranjeras por una noche cuando también se da al revés todo este rollo que les acabo de aventar un poco confuso tiene que ver con el hecho, como les dije al principio del video, que me han llegado muchísimos mensajes a mis redes sociales pidiéndome consejos preguntándome que si, cómo pueden conocer coreanos, que yo les dé aplicaciones para conocer coreanos y la verdad creo que es mi responsabilidad no darles ningún nombre yo creo que si ustedes quieren conocer este tipo de aplicaciones de redes sociales, lo que sea para conocer a gente de otros países ustedes fácilmente lo pueden hacer pero yo no quiero tener esa carga de decir que yo ayudé a que alguien no se burlara de ustedes o los hiciera pasar un mal rato porque sabemos que el internet así como es beneficioso pues también tiene sus peligros y así como les digo que hay gente buena en el mundo pues también hay gente que es patán solamente tienen que recordar si a veces ni siquiera terminamos de conocer a una persona que ya hemos visto físicamente y nos puede mentir en nuestra cara ahora imagínense a alguien que está detrás de una pantalla, de una computadora, de un teléfono o sea tengan muchísimo cuidado con eso y ahora en cuanto a mi propia experiencia saliendo con coreanos soy afortunada no de tener novio coreano soy afortunada de haber encontrado a una persona que al menos hasta hoy se ha portado súper bien conmigo ya casi vamos a tener un año de relación y no es el hecho de que quiera a mi novio coreano no, solamente quiero a esa persona que ahorita me hace sentir bien que tiene su propia personalidad que tiene sus propias experiencias y vivencias y si me preguntaran cuál es la única diferencia entre salir con alguien de mi misma nacionalidad a con un coreano es que creo que los dos tenemos mucho que aprender el uno del otro y que estamos dispuestos a hacerlo entonces ese intercambio ha sido bastante enriquecedor tanto yo he aprendido su cultura como el de la mía y las aceptamos y tratarnos siempre con respeto y pues incluir un poco de la esencia de cada uno así que en resumen podría decir que hasta ahorita mi experiencia ha sido un poco de todo y con este video yo no quiero decirles que el salir con coreanos esté bien o está mal simplemente que todos somos personas y pues qué más desearía yo que todos pudieran encontrar al amor de su vida verdad pero así que mi consejo solamente sería que si hablan con alguien por internet tengan muchísimo cuidado si conocen a alguien aquí pues también hay que tener cuidado incluso no, la vida no es un drama no, los hombres no se comportan como los dramas creo que todas las nacionalidades tenemos nuestros propios estereotipos así yo creo que como a las latinas nos molesta un poco el estereotipo de que todas somos súper apasionadas y súper hot y que todos sabemos bailar y la fiesta etc. así pues también a ellos les molestará un poco el que piensen del estereotipo de que todos son como los dramas y pues eso no es cierto solamente disfruten la vida ya les llegará esa persona ideal y si es que la tienen pues quieranla mucho respétense mucho y nos vemos en el próximo video bye